Este es mi primer máster, así que súper feliz. Hace dos años que vengo acá al circuito tenis y me hice amiga de varias chicas, así que bueno, hoy me toca jugar con Gretel, súper buena onda, así que muy contenta. Gracias por todo. Y gracias por participar del máster, eh. Gracias, gracias a ustedes.